Ok, 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 vamos a comenzar la canción de Vuelve el cariñeto de Valentín Mizarza Con Manuel Rojas de Mizarza, no es cierta Carnes, no, tampoco, no hay que queden, pero vámonos Suena así, uno, dos, tres, dos, tres Como te extraño, siento amor, no me ilusiona la vida Te has llevado por mi sueño de amor, ya robaste mi corazón Y estoy perdido, por favor regresarte necesito Te haces falta, ven y son el dolor, las heridas de mi decepción Vuelve el cariñeto, ya me está doliendo Mírame amorcito, que aquí muriendo por esto Dios lo hace nuestro juramento de amor Vuelve el cariñeto, que estoy padeciendo Mírame amorcito, como estoy sufriendo De veras que me está doliendo, que me está mandando Tu adiós Que estoy perdido, por favor regresarte necesito Me hace falta, ven y son el dolor, las heridas de mi decepción Vuelve el cariñeto, que me está doliendo Vuelve el cariñeto, que me está doliendo Mírame amorcito, que aquí muriendo por esto Dios lo hace nuestro juramento de amor Vuelve el cariñeto, que estoy padeciendo Mírame amorcito, como estoy sufriendo Ya verás que está doliendo, que me está mandando Mírame amorcito, que me está doliendo Vuelve el cariñeto, 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 que me está doliendo